Música Vengo de nuevo a darte todo el cariño A aquel cariño inmenso que tuyo fue Vengo a entregarte el alma, corte el destino Quiere unirnos por siempre y así lo haré Yo no sé qué me diste ni qué te he dado Que al correrte los tiempos me adoras más Por el querer tan grande que te he guardado Junto al amor profundo que tú me das Tu querer es mi querer, tu sentir es mi sentir Y así viviremos juntos donde más nadie nos vea sufrir Tu querer es mi querer, tu sentir es mi sentir Y así viviremos juntos donde más nadie nos vea sufrir Ándale manito A segunda, pero bien adentro Música Quien mejor que tú puedes verte en mis brazos Dándote el mismo beso que un día te vi Yo no sé qué me diste ni qué te he dado Y al correrte los tiempos que tú me adoro Y al correrte los tiempos me adoras más Tu querer es mi querer, tu sentir es mi sentir Y así viviremos juntos donde más nadie nos vea sufrir Música